Para estar, hemos aclarado siempre que vamos a actuar en consecuencia de lo que creamos que corresponde al momento. Sabemos que hay una deuda pendiente con el sector más vulnerable de la Argentina, que son los jubilados, y hemos tratado de hacer en ese momento lo que correspondía, que era cuidar, que no disparen la inflación trayendo las cajas otra vez que el kirchnerismo llevó a las provincias y generar que estos pocos pesos que se le iban a dar a los jubilados se transformen en una inflación que no sirva ni siquiera para comprarse un medicamento. Ahora, de ahí a creernos héroes. Por eso estamos muy lejos. Ni la diputada Moreno ni yo asistimos y pensamos que hay mucho para trabajar en vez de ir a un asado. Por ahí, una reunión de trabajo con una comida de por medio puede pasar, pero hacer un asado en estas circunstancias y en ese momento creo que estaba fuera de los planes de todos. Diputada, ¿cree que esta reunión puede ser comparable con la fiesta de Olivos? No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La otra fue un delito, y esto no es un delito. Esto es una reunión donde el que iba... Primero llegó una invitación que la cursaba la señora Karina Miley, en representación del presidente. Luego avisaron que cada uno debía pagar su comida. Y nada más, ¿no? No hay un delito de por medio. Lo otro sí era un delito claramente que la justicia intervino y que a través de eso hubo una sentencia y tuvo que cumplirse con la misma. ¿Cómo analiza el presupuesto 2025 presentado? Complicado. Está complicado. De todos modos, es un trabajo que estamos haciendo junto al Ministerio de Hacienda, con el Ministro de Hacienda y el equipo técnico, para ver cuáles son los puntos que pueden llegar a afectar o no a la provincia. Y estamos trabajando en eso. A nivel nacional, recién la primera semana de octubre, vamos a empezar a recibir a los técnicos que trabajaron en el presupuesto en la Comisión de Hacienda. Para empezar a ver cuáles son estas cuestiones que se van a ir modificando y cómo vamos a hacer. Y en el mientras tanto aprovechamos este tiempo para llevar todos los reclamos, las preguntas que tengamos desde San Juan para ese momento. Hay muchos reclamos o preocupación en realidad por el sector productivo, por el tema tarifas y demás. ¿Ustedes están abocados también a ese tema? Sí, por supuesto. Estamos viendo cada uno de los puntos. Dentro de los equipos técnicos hay distintos espacios que están atentos a distintos puntos, si se quiere. Uno de esos es tarifa. Bueno, y después las palabras del presidente a través de sus funcionarios de tratar de que en este año bajen las tarifas porque también comiencen a bajar los impuestos. Así es que, bueno, si se diera de esa manera probablemente sería muy bueno. Lo cierto es que hoy la macro puede comenzar a acomodarse. Lo que está muy complicado es el metro cuadrado de cada argentino y nosotros necesitamos que el presidente comience a trabajar urgente sobre ese tema.